¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en otra carrera de mierda que hace el Fuji, porque son todas... ¿Esta es de mierda o no es de mierda? ¿Esta cómo la definirías, Betion? ¡Ah, no! ¡Pero si no la conoce! ¡Ya, ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé, Betion! Y la buscas Fuji, bien. ¡Claro, muy bien! Fuji, ¿cómo la definirías, tío? Es para ver si pillo a la cebra. Una carrera de mierda como siempre. ¿Como siempre, no? De las de siempre. De las de siempre, ¿no? Esta no tiene ventiladores. Esta no. Vale, pues entonces, mono. ¡Oh, mira! ¡Qué pobre hay del coche! ¡Qué coche! ¡Rápido! ¿Pillamos todos el mismo? Sí, el ADR. ¡No, joder! ¡Pillar el Osiris! ¡Ya verás, no la lías! ¡El Osiris, hombre! ¡El Osiris blanco! ¡Venga, tío! ¡Que es el que siempre pillamos! ¡Nos va a trolear y no sabéis! ¡No, hombre! ¡No pasa nada! ¡Va a jugar con un centón! ¡Que hay un coche diferente! ¡Vamos a poner el coche diferente! ¡Sí, lo veo! ¡Que no, hombre! ¡Que no, tío! ¡Que vais a ir por el coche diferente! ¡Bala! ¡No! ¡Apenas eres diferente! ¡No, tío! ¡Solo tengo un alerón! ¡Guapís! ¡Sí, eres de rojo! ¡Pero qué haces! ¡Qué buena, qué buena! ¡Eso fue una... ¡Pero puto mapache de mierda! ¿Vos es el perro? ¡A mí! ¡Por traposo! ¡A mí me tiene ya... ¡Uy, qué es esto, tío! ¡Te tiene que correr más que el vuestro! ¡Algo va a pasar con este coche! ¡Pero qué es esta mierda! ¡Oh, qué buena! ¡Es muy bajo el mío! ¡Por la izquierda! ¡Por el centro! ¡Por el centro entre los dos! ¡Esto sé que era un centro! ¡Mira, mira cómo se tiran entre todos! ¡O sea, por mí! ¡Hombre, mira! ¡Recoge el rebufo! ¡Recoge el rebufo por la izquierda, por la derecha, por la derecha! ¡Oh, qué fino! ¡Cuidado con los giros! ¡No! ¡Pero qué pasa! ¡Horra! ¡Cuidado con los giros! Tío, ¿cómo me dais siempre las ruedas, tío? Cerdos de mierda. Pues... Te has cogido un coche... ¡Hostia, hostia! Que no tiene protecciones de paz. ¿Cómo no va a tener protecciones, tío? Mira todo lo que me sacáis ya, cerdos de mierda. ¡Toma, Fugi! ¡Hostia! ¡Hala! Que sois unos putos cerdos. ¡No me pinchéis, cabrones de mío! Oye, no, no, no. ¡Hala! Ya me han pinzado. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Mira, mira cómo disparan los putos cerdos. ¡No, choqué! Toma. Mira, ya te doy yo la vuelta, hombre, porque yo juego limpio. Sí, sí. Tú siempre. Yo siempre, eh. Mira, mira, dispararos. ¡Hasta luego, Lex! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡No, no, no! ¡Pero qué! ¡Pero por qué me pinchéis siempre! A ti, esto hay que jugarlo. ¡Wow, wow, wow! ¿Por qué he llegado hasta este punto? ¡No! ¡No me jodas, tío! ¡No! Es que voy pinchado, eh, primero. Mira dónde salgo atrás del todo por la puta mierda de mapache. ¡Que no sube, que no sube este pinchado, tú! ¡No vale, tío! Yo tengo el lado derecho pincho entero. Pero ¿cómo se distan cerdos, tío? Voy a prohibir poner GTA, tío. Aquí, conducción. ¡Wow! ¡Vaya, hostia! Escúchame, esto hay que hacerlo sin ruedas. ¡Al otro, al otro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Están ahí. ¡Que me da que sepa! Los tengo, los tengo. Bueno, bueno, mira el otro. ¡Anda, hasta luego, pringy! Solo tengo una rueda. ¡Qué me pinchadísimo, tío! ¡Uf! ¡Uf! ¡Esquivando, esquivando! ¡Por mirar para atrás! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Mira, mira qué salto! ¡Hasta luego! ¡Tal luego, tal luego! ¡Pero tal luego, que tal luego! Ahora ha salido atrás del todo, chaval. Putos puntos de mierda. ¡Uf, tío, sí, está muy atrás, eh! ¡Joder! ¡No estoy preparado, estoy preparado! ¡Tengo las cuatro rotas! ¡Tío, voy embolado, voy embolado ya! ¿Qué vas a ir embolado, anda? ¡Pero es que voy también a ser...! ¡Hala! Caigo fuera, no jodas. ¡Sí, claro que sí, manco! ¡Uf! 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 ¡Remote, chaval, en el borde! ¡Hostia, voy muy rápido, me parece a mí, eh! ¡Voy muy rápido! ¡No, caigo fuera! ¡No! ¡Buena, karma! ¡Qué va, no puedo subir! ¡Si la rueda esto es imposible! ¡Hasta luego, Fuggy! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Las manos en la masa! ¡Cabrón, cabrón! ¡Tío, ¿en serio? ¡Hostia, entré, chaval! ¡Vaya puta coña! ¡No, hombre, no! ¡Te arrastro conmigo! ¡Pero quita! ¡Pero qué pasa! ¡Pero por qué no tira! ¡Pero qué me has hecho, tío! ¡Te acabas de joder la vida! ¡Pero dónde sale, tío! ¡Tamafuku otra vez! ¿Este quién es? ¡No puede ser, tío! ¡Qué pasa aquí, tío! ¡Pero qué pasa! ¡Qué me habéis hecho! ¡Me hackeáis el mando o algo! ¡Que te has luchado! ¡No subís por eso! ¡Pero no tengo ruedas blindadas, tío! ¡No, lo vas a tener! ¿Y por qué? Porque no hay ruedas blindadas. ¡Tío, menos! ¿Cómo no que no hay ruedas blindadas? ¡Para que te lo demuestro! ¡Lo quito! ¡Lo quito en la configuración! ¡Ah, lo quitas! ¡Has blindado nada! ¡Claro, gitanao! ¡A gitanao, hostia! ¡No, claro, tío! ¡Así gano yo también! ¡No, lo he quitado! ¡Pero si es entre el tiempo pinchándome las ruedas! ¡Más que...! ¡Uy! ¡Vamos pa' arriba! ¡No lo sudo pinchado! ¡Es imposible! ¡Uf, qué buena! ¡Me voy! ¡Que va! ¡No sube pinchado esta mierda! ¡Uf, uf! ¡Mira, me quedo, tío! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Mira, me quedo, tío! ¡No quiero reiniciar ni de coña! ¡No me jodas! ¡Hola, bala! ¡Mire, iros a tomar por culo, eh! ¡Oh, fuck! ¡Hasta luego, glace! ¡Iros a tomar por culo! ¡Así, de sencillo! ¡Uf! ¡Te lo juro, eh! ¡Os voy a vender a todos, tío! ¡Azón! ¡Pinchado, pinchado! ¡Vamos, pinchado! ¡Vamos, pinchado! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No! ¡Qué va, tío! ¡No sube ni de coña! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno lo esquivé! ¡Aaah! ¡Qué va, sube! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Métete! ¡Métete de todo! ¡Hasta luego, mapache! ¡Que está ahí, parado, callado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto se puede! ¡Pero, pero! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Lo he matao y sin mirar! ¡Hola! ¡Eso es de pro! ¡Hola, ¿qué tal, Legs? ¡Hasta luego, Legs! ¡Coño, y el bala por donde anda! ¡Muy pro! ¡Muy pro! ¡Disparado! ¡Disparado ya para adelante, como siempre! ¡Coño, y disparado! ¡Ahora hay un Lupin aquí! ¡Un World Ride y su madre y...! ¡Ja, ja, ja! ¡Y adiós bala! ¿Ves lo que digo yo? ¡Pira! ¡No, no! ¡Hay que... ¡Tenéis que hacer la U esa del World Ride, eh! ¡Sí, claro! ¡Sí, sí! ¡Tira que hay un World Ride! ¡Sí, sí! ¡Tenéis que hacerla! ¡Tira que voy fuera! ¡Voy fuera! ¡Voy fuera! ¡Voy fuera! ¡Voy fuera! ¡Y abajo el todo otra vez! ¡Me cago en la puta! ¡Uy! ¿Por qué poco la hago, chaval? ¡Tira! ¡Los puntos están súper lejos, eh! ¡Jodimelo a mí! ¡A ver si están súper lejos! ¡Uy! ¡Menuda cuesta abajo! ¡Voy a pegarle a un par de tirinos, ¿no? ¡Para que los pueda pillar! Yo nada más que le vea, sus ruedas van a pasar a mejor vida. Y es más, lo veo. Entonces, si lo estoy... ¡No, este está quieto! ¡Este me ha puesto minas o algo! ¡Sí, hay una mina! ¡Toma por culo! ¡Uno fuera! ¡Perro de mierda! ¡Pero ahora vienen los otros aquí! ¡Mira! ¡La he hecho muy mal! ¡A luego! Además, el punto está en tu casa. Pero sí que me ha sacado ventaja, cabrones. ¡Joder! ¡Con todo el humillo que suelta por detrás no lo veo! ¡Deja las bombas! ¡Me habéis pinchado! ¡Corrección! ¡Te he pinchado! ¡Puto perro! ¡Guau! ¡Guau! ¡No he matado a nadie! ¡Mire, ¿de dónde me quedo, tío? ¡No me jodas que hay tren! ¡Nosre dios, eh! ¡Yo no lo veo! ¡Gracias, Fuji! ¡Gracias, Fuji! ¡Por no hacerme reiniciar! ¡Mira, ahora el otro! ¡El otro! ¡Pero que no me dispares, tío! ¡Yo te dispare, eh! ¿Tío? ¿Y tú qué? ¡Hostia, creo que lo lanzé muy adelante! ¡Creo que lo lanzé muy adelante! ¡Mierda! ¡Hasta luego, bala! ¡Vaya pollo! Hice un triple backflick. ¡Yo caí por el puente! ¡Y me salvé! ¡Es que no tengo metralletas! ¡Y esas cosas, así! ¡Di algo! ¡Di algo! ¡Mapache! ¡Que está callao ahí! ¡Como una perra! ¿Está callao, no, Mapache? ¿Por qué está callao? Ya os digo... Porque tenía el micro muteado. No me doy ni cuenta. ¡Ah, muy bien, Mapache! ¡Muy bien! ¡Fuck! ¡Buena esa bala! ¡Digo bala, Fuji! ¡Uf, tío! ¡Los puntos están súper lejos, tío! ¿De qué pasas? ¿Estás enfadado? ¡No, te vas! ¡Que no paro de matar a Fuji! ¡Está enfadado el Mapache! ¡Ay madre que viene el tren! ¡Tío, es casi no lo doy, chaval! ¿Y está atrás mío? ¡Bala! ¡A luego bala! ¡Imposible! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Me veo el final! ¡No, fu... ¡Te mato, tío! ¡Al lado del punto, cabrón! ¡Qué cabronazo, tío! ¡Eso es lo que más jode! ¡Al lado del punto! ¡Sí, tío! ¡Al lado del punto, tío! ¡Como le hice yo al perro! ¡Mira, mira! ¡Ya tengo al otro ahí! ¡Sí, sí, ven, ven! ¡Como me hayas puesto una mina, te pego de hostias! ¡No, sí! ¡Soy un chaval de gente chava! ¡Sí me la puso, tío! ¡Solo que no me la exploté! ¡Que no! ¡No puse nada! ¡Sí, sí, pues o no! ¡Pues no puse nada yo, por lo menos! ¡Pues no la tuya! ¡Voy, voy! ¡Que derrape! ¡Wow! ¡No sé quién me mato! ¡No sé quién me mato! ¡Lex! ¡Puto perro de mierda! ¡Y mira dónde salgo, tío! ¡Pero esto no tracciona! ¡¿Qué me estás contando, tío?! ¡Que cada vez que te matan, tío! ¡Sales a tomar por culo, tío! ¡Básicamente! ¿Qué le pasa al coche este que no va? Bueno, vale, eh... No la puedo dar por tu NS. ¿El segundo que es? ¡NF! ¡NF! ¡No, hombre, no! ¡Que estoy al lado! ¡Sí, vamos! ¡Espresión! ¡Por la izquierda! ¡Con la izquierda de Fiat! ¡O por la derecha! ¡Como quieras! ¡Oh! ¡Pero qué le pasa al coche este, tío! ¡Manco! El coche este no anda tío, es que claro elijo el coche que vosotros decís tío y claro Si vamos Pero bueno, será mentiroso Que mentiroso, me obligáis a jugar con estos coches tío y después es lo que pasa No, no y no explota Mierda Que buena, que buena, segundo ¿En serio? Y no explotó Segundo Y no explotó tío, y no explotó Y no explotó No explotó ninguno Tercero Pegado de buggy Seis bombas le hemos puesto tío, ni una Pues porque el coche, claro como me elegís el coche es antibomba Claro Es decir, pongo yo una mina desde el quinto pino y es el que la ha matado Pero luego vosotros no sois capaces de darle ni una No, porque fui por el lateral tío, porque fui por la derecha, no por encima los puntos Mira el perro Ladra, perro, ladra Guau 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 Jajajajaja Manu anda Hasta el próximo video Hasta el próximo video ¡Chao! Eso lo hacemos con la cabeza ¡Teco! Chau! 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 Chau!